¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Sí! Solamente sabes dentro de este free, es la salida, sal y da todo de ti. ¡Última! Primo, igual así como que es que es loción. No tengo las rimas a través de este clan. Tengo la salida de aquel backmag en mi clan. Porque yo tengo que esta buena erupción de aquel volcán. ¡Bien! Tiempo, tiempo, tiempo. Se viene el minuto con la temática diferente de Black Koe. ¿Sí? ¿Visuales? ¿Listo? Jamit, suéltala, por favor. ¡Oh, yo! La mano arriba, arriba la mano, arriba la mano. Arriba de casa. Sale Black, y se los damos en 3. ¡Uno! Esto es hip hop puro. Tengo demonios sueltos. Pero ante Dante no importan si encuentras la salida. Entra a mi culto, marca iniciativa. Que entre los demonios de Dante no le importarán tus adidas. ¡Oh! Lo digo por los pies si eres caminante. Y si eres la salida, ya no eres comediante. ¡Ay! Me dices de los demonios la salida que está en ti. Con razón que solo en la entrada te vi. Porque nunca entraste, nunca saliste. Solo entraste, llegaste, batallaste, te fuiste. ¡Oh! Insiste. Tienes sus moscas, por eso las tienes tú. Una pregunta. ¿Te llamas Belzebú o Belfegor? Sería por amor, pero no puedo entender. Muchos me juzgarán por el ayer. Ahora me dicen el diablo. Antes era Lucifer. La primera luz que se ve yo al amanecer. ¡Qué bien! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po! Tengo buena vibra y se lo damos en 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1. ¡Dale! Este es rojo, medio flojo, cojo y suerto. Y te cojo, por cierto, acierto sin apuntar pa' debutar en el talento. ¿Qué me hace el enojo de rojo si no hay un cerrojo abierto? Un cerrojo abierto a través de gestanita. No hay problema, hermano, que tampoco a la deriva. Claro que estoy poco dentro de esta iniciativa, pero al menos este hueso te va a dar un poco de vida. ¿Pero por qué hablas del planeta si yo te fecundo? Hablando del mar en el teundo. Y si hablas del planeta es un moribundo. Porque soy Michael Jackson dando el paso lunar en Saturno. El paso lunar en Saturno, eso que es muy grande. No me importa de Saturno, no que es más que antes. Yo me siento en Saturno en under con esta mierda de la lluvia, maldita de diamantes. Maldita de diamantes, diamantes con stop. De día soy amante y amante de hip hop. Pero estos raps no con fuerza. Otros por la presión son brutos. Otros brutos a la fuerza. Otros brutos a la puerta, ahora sí que ya no es pana. No me importa nada que a través de esta campana. Tienes los frutos secos como la puta avellana. Pero le rompo las alas a esa puta avellana. Si, si, no, lo acata el mambo. De la muerte antes algo random. Entonces la expresión de me salvó la campana. Entonces me estoy salvando porque te estoy ahorcando. Ahórcame, ahórcame varias veces. Ahórcame con lo que me pertenece. Tú a tus avellanas hablas más estupideces. Porque te faltan pelotas pero me sobran las nueces. No, te faltan las pelotas de las nueces. Que te ahorques porque eso es lo que te mereces. Que te ahorques porque ese es el orgullo, no creces. Hay dos brazos míos pero diez de los jueces. Claro, hermano, a través de la lista. No me importa si es que ya también invicto. Sí. Porque tú también puedes arcarme en el chico. Pero dentro de este canto obviamente salgo invicto. Yo no salgo invicto, no. Tu mente que es tinta, tu mente que es ticta. Te determina que el tic tac esto es hip hop. Te duplica, te fornica, que tu clica. Tu mente se quedó chica, de hip hop te traje un sick pack. Es cierto, hermano, me he sacado en esta mierda. Me he roto la clavícula y también la pierna. Pero, Blanco, le quiero que en algo tú que entiendas que el que muere como jauta renace como leyenda. Renace como leyenda, pero del inicio algunos se lanzan al precipicio. Tiempo, 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 güey. Tiempo, tiempo. Fuerte la palma, muchachos. Desde que estamos acá. Fuerte la palma. Fuerte la palma para esta batalla. Dale, dale. Fuerte la palma, fuerte la palma. Fuerte la palma. Se viene el veredicto del jurado. Por favor, rojo, Blanco. Señora del jurado, va deliberando, por favor. Quién es el en sí que pasa a la siguiente ronda. Me avisa, ok. Sí, partido. Sí. Listo. Su decisión, por favor, a la cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva, Blanco. Fuerte la palma para este capo. Fuerte la palma para este capo.